La verdad que uno siempre trabaja y después de una lesión quiere llegar de la mejor manera a jugar y volver a jugar por supuesto porque me llevó mucho tiempo, fue una lesión bastante grande muscular pero bueno ya vengo hace 10 días trabajando muy bien, así que hice también una mini pretemporada podría ser físicamente, así que considero que estoy al cierre. Yo creo que fueron las circunstancias del partido, nos convierte en un gol quizá injustamente digo porque creo que era muy superior en el partido contra Tigres, que yo lo vi afuera me parece donde el partido que lo manejaba América tenía la pelota y bueno nos convierte en el gol y quizá donde salimos a buscar y con la expulsión llegaron otros goles y creo que en este partido también es de la misma manera, con la expulsión y después yendo a buscar con un hombre menos la verdad que se hace muy complicado y creo que de esa manera llegaron los goles. Para mí fueron por circunstancias de cómo se dio el partido. Con mucha seriedad, creo que tenemos que volver después de dos partidos que nos convirtieron a terminar con el arco en cero, eso sería muy importante para tomar confianza, todos y después por supuesto que salir a buscar los tres puntos. Creo que tenemos un muy buen equipo y en nuestra casa tenemos que hacernos respetar. Sí, creo que tiene jugadores muy desequilibrantes, por afuera gente rápida, así que por supuesto que no lo tenemos que ver. Yo lo vi muy bien, la verdad lo vi muy bien, por eso te digo que estos dos partidos que quizás no convirtieron goles y bueno, se hizo más complicado, fue por circunstancias del partido, por expulsión y por haber empezado con el marcador en contra, creo que fue más por eso, pero lo vi muy bien, muy confiado al equipo, sabiendo lo que fuera y por supuesto que saliendo a buscar los tres puntos. Yo entreno para siempre ser titular, por supuesto que después está la decisión. Sí, quizás cambie un poco, no es lo mismo jugar de local, en este caso visitante de la América, creo que se va a cuidar un poco más atrás, pero eso no quiere decir que no vaya a atacar, tiene jugadores como para atacar, tiene jugadores de experiencia también, que saben manejar el partido, así que van a venir a tratar de manejar la pelota porque también tienen buen manejo de pelota.